¡Gracias! 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 Me acuerdo en polenía, mi herida, mi herida Cuando se me rega, me hagas un niño de ti Me puse el colegio de mi, me puse un risa Mi herida, mi herida, mi herida No sé qué a mi ser, a mi ser, a mi ser, a mi ser Yo no sé qué a mi ser, a mi ser, a mi ser, a mi ser Y mi caricia, mi mujer A mi ser, a mi ser, a mi ser, a mi ser Yo no sé qué a mi ser, a mi ser, a mi ser Yo no sé qué a mi ser, a mi ser, a mi ser Yo no puedo vivir contigo Si me hagas un poco de mi mirada Si me hagas un poco de mi mirada Ya me hagas un bebé, me hagas un brazo Yo no puedo vivir con tu lado, tú Que no te quiero vivir con tu vida No te quiero vivir con tu vida ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Yo no puedo vivir contigo Yo no puedo vivir contigo Yo no puedo vivir contigo Pues te queremos ser, a mi ser, a mi ser ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No veo no restrictions Y nos vemos en fin Estás perdido Todavía 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 Verde Todavía Todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!